Gracias a ustedes estamos aquí. Primeramente quiero dar gracias a Dios por darnos la salud, la vida y también agradecer a todos ustedes, a mi esposo, a mis hijos, mi familia, que fueron el pilar fundamental para esto. Doy gracias a Dios por estar aquí hoy presente. Conjuntamente vamos a trabajar con los compañeros de la Junta Parroquial. Quiero dar gracias a Dios y también dar gracias a todos ustedes quienes han confiado en nosotros y quienes vamos a estar aquí los cuatro años de administración. Como todos saben, San Gerardo es una zona ganadera y agricultura. Es por eso que con todos los compañeros trataremos de trabajar para brindar un mejor servicio y así para que San Gerardo siga progresando. Pueblo de San Gerardo, gracias por el voto de confianza que nos dieron para estar aquí nuevamente. A mi esposa, a mis hijos, a mi madre, muchas gracias. Y aprovechando el momento, quería decirles un feliz día de las madres, a todas las madres de mi parroquia. Quiero decir que hoy se terminan las diferencias políticas e inicia una etapa con grandes retos para cada uno de nosotros que estaremos dentro del GAT Parroquial. También quiero decirles que formaremos un gran equipo de trabajo, dejando de lado los intereses personales y sobre todo forjando el respeto que nos merecemos cada uno de nosotros. Atrás quedaron las diferencias políticas que tuvieron su espacio dentro de la campaña proselitista. Hoy se inaugura un nuevo periodo de realizaciones ciudadanas y me permito invitar a todos mis compañeros a entregar su esfuerzo para el engrandecimiento de nuestra tierra. Todos aquellos que terciamos en la ley electoral, de una u otra forma queremos el progreso de nuestra bella parroquia San Gerardo. Por ello, considero que no hay ni vencedores ni vencidos. Y que es más bien el momento de unar empeños para seguir una senda que nos beneficie a todos. En el despacho de la Junta Parroquial será muy grato recibir la visita amplia de nuestros partidarios y también, claro está, de aquellos que no nos dieron su voto, pero que están comprometidos con el futuro de las actuales y venideras generaciones. Hoy, como con los dedos de nuestras manos, nos uniremos en torno al trabajo perseverante. La Junta Unida es un solo puño, será la imagen de nuestro pueblo. Terminó el tiempo de las ofertas, vamos con entusiasmo hacia adelante. Hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, agricultores, ganaderos. Seamos todos para todo y abandonemos las posiciones que nos han marcado nuestras diferencias.